Mi gente, este es un video del anexo, todos son especiales, pero esto es un especial Es especial porque hoy traigo otra artillería pesada Hoy traigo una artillería pesada que se llama mi comadre dulce Entonces, el día de hoy venimos por una muchachita que tiene como 16 años, tiene 16 años exactamente 16 años, los papás autorizan, fue un show para lo de la mujer, la verdad yo tenía mis pendientes de que si es mujer o no Pero pues ojalá y sea por su bien, son muchachitas que no quieren trabajar, que les pagan la escuela Esto es lo que más me dicen, les pagan la escuela y no hacen la tarea en línea, no se conectan en línea Se andan con muchachos, o sea, eso es lo que más les da a los papás, que sale con un muchacho, que sale con otro muchacho Con malas compañías Es correcto, con malas compañías, entonces, ¿qué onda con todo o qué es mi dulce? Con todo, pues a tratar de emparejarla y guiarla por un buen camino, verdad, que es lo que se busca, darles esa llamada de atención para que agarren la onda Y pues para que no sigan haciendo las cosas que no se deben Mi comadre blanca, que es de pocas palabras No, pues aquí estamos apoyando Vámonos, vamos a darle compañía A mí no me gusta Monterrey ¿Por qué no le gusta? No, porque allá hay mucho marihuana ¡Vámonos, vamos a darle aquí! ¡Vámonos, vamos a darle aquí! ¡Vamonos, vamos a darle aquí! Aquí estoy de nuevo Buena Bueno, venimos de la anexa señora Si quieres no grabes a la señora Pásale ¿Quién es la señora? ¿Es la muchisita? Sí, es ella ¿Qué pasó hija? Recibimos un reporte de que te estás portando mal Que no estás yendo a clases en línea Que no estás haciendo las tareas Que andas saliendo con hombres Que te andas drogando ¿Sí sabes? ¿Y si lo estás haciendo? Pues sí, pero pues ¿Qué les importa? No, pues es que tienes Tienes que hacerle caso a tu mamá Tu mamá está ya estando en ti En tu escuela Para que salgas bien ¿Y si no quiero? ¿Si no quieres qué? Si no le quiero hacer caso Pues entonces vamos para el anexo ¿Sí sabes qué es el anexo? Sí, no ¿Y luego no te da miedo estar ahí? ¿No? No te voy a ir No voy a ir Te vamos a llevar aunque no quieras Es por tu bien No Vámonos Vámonos para que veas Para que veas lo que es estar en el anexo No voy a ir Te tienes que ir hija Es que no son las cosas así Te tienes que ir La verdad te estás portando mal Vas tres años Vas tres años No estoy ya es de tu mamá No estoy ya es de tu mamá Ya tu mamá le preocupa Entonces tienes aquí Tres años en el anexo hija Vas tres años No me importa Por andar de rebelde No voy a ir Mira, estás bien rebelde hija Estás bien rebelde No voy a ir Te subes por la buena o por la mala No voy a ir ¿Se pueden ir de mi casa? No, porque tu mamá nos autorizó para que te llevaran Así que ni modo Te subes por la buena o por la mala Tú elige Mira No me voy a ir Es por la buena o por la mala No me voy a ir ¿Entonces vas a ir por la mala? Sí Ah, ¿sabes? Simón Sí te vamos a llevar No me voy a ir Súbela No me voy a ir, pendejo Ármate, narra Tú no sé qué Aquí, marra Tranquila Tranquila, chavita Tranquila Es por tu bien 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 Suéltame No le pegue, Dulce No, me está muriendo A ver, tranquila Tranquila Déjenme a la arcantiga Ok, pero suélteme No hija, es que no es bien rebelde Tienes que ir a la anexica Pero no me importa Ya no me puedo salir Tienes que ir a la de tres años ¿Cómo que no te puedes salir? Quítate Mira, déjame hablar bien contigo ¿Tú crees que tu mamá no le...? No me importa mi mamá ¿Cómo no te va a importar, hija? No Pues a mí no me importa ¿Cómo no te va a importar? O sea que no... Mira, ¿a ti te importa? Sí, a mí me importa mucho mi mamá A mí no Pero mira, ¿tú sabes lo que hacemos en el anexo? Ahí te vamos a meter Pues me voy a escapar No te puedes escapar Sí, sí me voy a escapar No te puedes escapar ¿Sabes a qué horas te vamos a levantar? No me importa A las seis de la mañana No me importa Y las metemos a bañar con agua fría No me importa Ahí te voy a las tijeras Para cortar el cabello de una vez Vamos a rapar también ¿Cuál chingas me van a rapar? Mira, lo hacemos por tu bien ¿Quieres que la rapamos? ¿Quieres que te rapte, hija? Lo hacemos por tu bien ¿Dónde están las tijeras? Míjame, lo hacemos por tu bien No me importa No puedes estar así con tu mamá ¿A poco tú crees que a ella no le duele? Yo me preocupo por mi vida Entonces, preocuparse por la suya No, pero a tu mamá le duele Que estés haciendo esto ¿A poco tú crees que a tu mamá no le duele? Va, hija Ya vas tres años, hija Lo sentimos mucho Vas ahí y allá te va a ir peor La neta, allá te va a ir peor Te va a ir mal Te va a ir peor No me importa No, ¿cómo que no te importa? Pues no Entonces, ¿qué voy a hacer contigo? ¿Qué se va a hacer contigo? ¿Vas a seguir igual? Sueltenme Eso Eso pueden hacer Pero A ver ¿Qué es lo que quieres? ¿Terminar en la cárcel en lugar del anexo? Simón ¿Por qué? ¿A poco no te importa tu vida? ¿Eh? ¿Qué quieres hacer de grande? ¿No quieres hacer nada? ¿Eh? ¿Qué le espalga? ¿Qué voy a hacer de grande? No, mija Es que eso no puede ser ¿Qué quieres ser de grande tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te importa? ¿Qué hacemos con esta? No sé Tú dices Dame las pinches tijeras Vamos a cortar el cabello, hombre Vamos a buscar las pinches tijeras, güey Ahorita voy a tener una de las pinches tijeras Amaciza la blanca Amaciza la blanca ya Graba bien, güey De aquí no te salta De aquí no te salta No, ya es mucho problema contigo, hija Sí Tranquila, tranquilita Ya no te muevas, hija Ya no te muevas Porque te va a ir mal No te muevas Te va a ir mal ¿Sí sabes lo que te va a hacer allá adentro? ¿Quieres saber qué te va a pasar allá adentro? No, no me interesa Allá adentro, hija Vas a estar duro, hija Vas a estar con puras mujeres De a de veras Te van a dar una chinga Te van a limpiar No sabes, allá para qué vas que vas a estar Te vas a dar No sabes todo lo que te puede Con una de de veras Me defienden, ¿no? No, no te sabes ¿Cómo te vas a defender, hija? Con las manos ¿Cómo te vas a poder? Así como te estás defendiendo ahorita No, hija ¿Eh? Así como te estás defendiendo ahorita Allá no son buenas, van a ser dos Allá van a ser más de cien No me importa ¿Eh? Suéltame Suéltame porque No, ey, tranquila, marra Suéltame Tranquila, tranquila, ¿no? No, tú Tranquila, tranquila Ay, suéltame Ya, suéltala, blanca Suéltala, suéltala Ya, hija Nomás no te muevas Ya, ya Mira, ya vamos a hablar bien contigo Pero ya Respira ¿Y me van a soltar o no? Sí, ya Espérate Espérate Tú tienes que entender Que esto es por tu bien Si no te vas a poner las pilas Y no vas a hacerle caso a tu mamá Vas a estar tres años encerrada en el anexo Pues no me importa ¿Por qué estás drogando tanto, hija? ¿Qué te metes? ¿Eh? Vas a estar sin drogas también allá Te vas a estar limpiando En cualquier parte consigo otra En cualquier parte consigues ¿Y tú crees que eso está bien para ti? Sí ¿Tú crees que tu mamá no le mortifica que andas así? No ¿Eh? No, suéltame ¿Y tu papá, hija? ¿Qué dice tu papá? Ay, mi papá, ¿qué? Nunca está ¿Tienes novio? No ¿Y luego? ¿Cada cuándo besa tu papá? Cada la semana Una vez a la semana ¿Y él también se preocupa o tú crees que no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, hija, ¿te vas a componer o no? No ¿No te vas a componer nunca? Nada ¿Y por qué haces eso? Platícanos Porque me gusta Me gusta cómo se siente ¿Qué te gusta cómo se siente? ¿Y estás saliendo con tantos hombres también eso? Sí Me gusta el desmadre ¿Y luego qué vamos a hacer contigo entonces? ¿O no? ¿Qué me iban a llevar al anexo? Sí te voy a llevar al anexo ¿Pero qué se va a hacer? ¿No te vas a componer nunca? No ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Entonces? No, no, no ¿Nada? No O sea, ¿no quieres mencionar? No, me van a dejar cambiar ¿No? No ¿Segura? Sí Bueno, entonces vamos, vamos directo al anexo Y nada más que te vamos a tener que esposar La chinga no Sí, porque allá vas a estar todo el tiempo esposada Y ahorita llegando allá te vamos a cortar el pelo Te lo vamos a rapar Porque así es como están las chavitas allí No me importa Y te vamos a dejar una semana cerrada por rebelde Te vamos a dejar una semana cerrada en la celda Donde tenemos a los castigados Ahí vas a estar una semana Una semana nada más con una comida al día No Que es un lugar bien feo, ¿no? En serio, no te va a gustar nada estar ahí No voy a ir Si vas ahí porque vamos para allá No es de que quieras Te vamos a meter ahorita No Te vamos a meter ahorita Pues me voy a escapar Ya les dije No, no vas a poder escapar Ah, pero te vas a escapar, hombre Tú lo que necesitas es una buena regañada Necesitas una buena, hija, la neta, ya es mucho Es mucho tu Que estás de rebelde Es demasiado, hija, ¿eh? Es demasiado la rebelde No entiendo ¿Cómo que más otros qué? ¿A ustedes qué les importa? ¿Qué es lo que quieres de tu vida, morra? ¿Eh? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres andar de qué? De cabroncita, de picuda Así vas a ir por la vida ¿Eh? Así vas a ir preocupando a tu mamá No Y luego tú crees que a ella no le duele No piensas en ella No te puede tu mamá, ¿o qué? ¿Eh? ¿Qué crees que te van a hacer allá adentro? ¿Qué es lo que crees que te van a hacer? Allá te vamos a rapar Te vamos a tener encerrada Y no vas a poder conseguir nada De lo que tú estás acostumbrada aquí ¿Eso quieres? ¿Eso quieres? No Entonces ¿Qué es lo que vas a hacer tú? No voy a cambiar Ya, bájala aquí Bájala Bájala Dale Bájala ya aquí Déjala, tírala aquí Tírala aquí No Tírala aquí Tírala aquí que se vaya a pie Ábrela Ábrela y tírala aquí que se baje Sí, ¿cómo no? No ¿No qué? No Déjala que se baje No, no me voy a salir Ahora no te vas a salir No, ahora te tienes que salir Te tienes que salir, ¿eh? Vámonos Vámonos Bájala tú, Dulce Bájala Déjala sola Déjala sola que se baje sola Órale Y me voy a ir descalza Sí, te vas a ir descalza Bájese descalza Vámonos Vámonos Bájalo descalza Órale Mírate Mira, mira Vuelta Épido ¿Cómo? Sí, vamos a jugar con ella Vamos a hacerla así como que La recogemos y no como que no Vamos a ver Saca, ¿no tienes ahí una máquina Para, supuestamente para raparla, güey? Vente, súbete Te va a llevar a tu casa Vente, te llevo a tu casa Para que no andes descalza Ándale Te voy a llevar a tu casa Para que no andes descalza Vamos a subirla, manca La le dio Sí, ya vamos a jugar con ella Pues no se puede, güey Ándale, no te creas Súbete Ándale Vente No, así te va a subir Es neta Ábrele la puerta, blanca Ándale Ándale, te voy a llevar a tu casa Sí, va descalza Ándale, vente Y anda descalza Súbete, ándale Ándale, súbete Ándale Quítate ¿Qué? ¿A dónde te vamos a llevar? ¿A dónde? A mi casa ¿A dónde te voy a llevar a tu casa? Sí No te voy a llevar a tu casa Bájalo otra vez a la chingada, blanca ¿Para qué no la quieres? No, ahora te bajas tú Bájala a la chingada, blanca Bájala a la chingada Bájale, órale No Va para afuera ¿Cómo no? No Vámonos Bájala, blanca Bájala, blanca Bájala la chingada Blanca, órale No quiere ir, no va a cambiar Bueno, te bajas conmigo Bájala, blanca Bájala Ya, no me voy a bajar Ya, ven a mi casa Bájala, dulce, por favor Ya que se quede aquí Ya que se vaya pato así Que se vaya pato ya Está chingada Vámonos A ver qué No, no voy a bajar Bájate, bájate Dígame Bájate Bájate Esa chingada Ya que se vaya, güey Ya es mucho, mucho, mucho Mucho, mucho Mucho chingada Ya es mucho, mucho, mucho Mucho, mucho pedo La verdad es Hay muchas chichitas que Uno les hace la broma y todo Pero no se puede, güey No se puede, sí, no, no O sea, no se puede El rebelde hasta la madre Ya lo tomó como broma Sí, o sea, ya se burla de uno Sí, güey Ya se burla de uno Se está burlando, la morra Le vale queso a la vida Ya está, güey Ya está, güey Vámonos ya a la chingada, güey